Muy buenas tardes gente, bienvenidos a este nuevo tutorial de la marca Benelux Que obviamente tenemos este control en nuestra mano Y el tutorial se va a tratar de como poner en modo dry, modo seco o modo desubificador Tu aire acondicionado de esta marca De esta marca no hemos hecho muchos tutoriales Pero ya próximamente le vamos a hacer el tutorial respecto a este control remoto Pero muchas personas me habían comentado que tenían este control Y querían que hiciera el tutorial de como ponerlo en modo seco Obviamente en muchas partes de México sigue lloviendo por los huracanes Y probablemente por la temporada de lluvia Y las personas se quejan de que hay mucha humedad dentro de su habitación Y les digo, sabes que pues activa el dry Pero desconocen en este control como ponerlo Lo primero que uno va a hacer, va a ser posicionarnos en el botón mode que viene acá abajo Y obviamente el mode, recuerden que mueve los modos de funcionamiento En este caso este control trae estos modos Pero donde nos interesa a nosotros es ponerlo en la gotita de agua Recuerden que en cualquier marca de aire acondicionado El modo dry, modo seco o modo desubificador Viene representado con esta gotita de agua Y en este control remoto es aplastándole lo que es el mode Y casi se encuentra casi al final Si se dan cuenta ahí le aplastamos el mode Y llegamos a lo que es la gotita de agua Y cuando llega a la gotita de agua, ahí lo dejamos Obviamente en este equipo, en este control remoto El equipo se activa en un modo automático Igual la ventilación se pone en modo automático Si se dan cuenta, sube y baja O sea, así constantemente Y uno no puede ni mover lo que es las temperaturas Y uno no puede mover lo que es el fan O sea, realmente el modo dry Esto tú lo puedes dejar ahí Yo siempre les he recomendado dejarlo unos 20 minutos Bueno, 15 minutos Hasta a veces una hora Dependiendo que tanta humedad haya dentro de la habitación Para que el aire acondicionado Ayude a retirar esa humedad excesiva ¿Sale? Como ya dije, en este equipo, en esta marca Lo que es el modo dry Así viene tal cual Al activarlo, se activa lo que es la gotita de agua Y ahí lo dejas O sea, dejas que haga su funcionamiento Y sin moverle nada ¿Sale? Lo dejas ahí Y ya después de que tú sientas que realmente retiró esa humedad excesiva Que ya se te quitó el bochorno Porque muchos sufren de alergias O algo por el estilo Y siente que su nariz es muy húmeda Digámoslo así Quieren retirar un poco de humedad excesiva Pues ahí lo dejas Y es lo único Lo que tienes que hacer Como ya dije, repito Pulsar el botón mode Hasta posicionarte Donde está lo que es la gotita de agua Que viene ahí Ahí viene lo que es la gotita de agua Y ahí lo dejas O sea, dejas que haga su funcionamiento el equipo Y eso sería todo ¿Sale? De mi parte sería todo Nos vemos hasta el próximo video Y próximamente haremos tutorial de este control remoto Chao